Para los de Santo Domingo también, saludos cordiales, para ellos y para toda esta gente bonita que se encuentra aquí, esta bonita nochecita, reciban saludos de sus amigos, de Rizate y de Hermanos Rambos, vamos para el camino integrado por ahí a nuestro más reciente CD, a ritmo duranguense, de ritmo de mariachi, ¡sale! ¡Arriba, pichata! ¡Gracias! 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 ¡Viva México, compadre! ¡Y un saludo para las chicas del coro! ¡Viva México, compadre!